Un entrenamiento de solo 5 minutos para conseguir un trasero más redondo. ¿Quieres un trasero redondo y tonificado? ¿Quién no, verdad? Si no trabajas en tus glúteos, ellos pueden sucumbir a la gravedad y dejarte con un trasero de aspecto plano. Pero ya no temas. Sigue viendo para aprender los 5 mejores ejercicios que puedes hacer para levantar tus glúteos y lucir increíble en pantalones, faldas y pantalones cortos. Lo mejor de todo es que solo te llevará 5 minutos de tu día. Como siempre, no olvides hacer clic en el botón de suscribirse y activar las notificaciones para unirte a nosotros en el lado genial de la vida. Para evitar lesiones y lograr que tus músculos se sientan bien y listos para comenzar, recuerda hacer un calentamiento rápido antes de esta rutina de ejercicios. Número 5. Patadas de burro para glúteos. Coloca los pies separados al ancho de los hombros. Haz un puño con tu mano derecha, cubre el puño con tu mano izquierda y colócalos frente a tu pecho. Baja tu cuerpo a una posición de sentadillas. Cuando te pongas de pie, extiende la pierna derecha hacia atrás y luego vuelve a ponerte en la posición de sentadillas. Repite el movimiento con la pierna izquierda. Prepárate para seguir el ejercicio. El reloj se fijará en 60 segundos. Corto de min Princess. Tendejos c тел. Tendejos c t a 28. 4. Sigue los c t Sonidos c Están c . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.